¿Cómo se dice en la jerga popular? No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Llegó el subsecretario de vivienda, Iván León. Leónhard, decía yo. Usted me dice después si lo pronuncio correctamente. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que estas reuniones con los comités de vivienda suelen extenderse más de lo que uno programa, pero agradecemos el esfuerzo. Ya lo vamos a estrujar. Relájese, tome agüita, coma galletas. Y cuéntenos cómo ha sido esta experiencia, estas breves horas acá en la región de Aysén, subsecretario. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer la invitación a la radio y también un saludo a todas las auditores y auditores de Radio 45 Sur. Bueno, han sido breves los minutos que llevo en la región, pero mira, en general todo es intenso. Y eso es lo que le da sabor también a esto, porque nos permite efectivamente en la dinámica del día a día compartir con las vecinas, con los vecinos, pero también ir cumpliendo cada uno de los compromisos que hemos asumido en el marco del gobierno de la presidenta Bachelet. Hace unas horas atrás estábamos en Puerto Montt, en una reunión también de barrio, una reunión con todos los dirigentes de los consejos vecinales de desarrollo, de los barrios, de toda la región. Por lo tanto, eran unos 130 dirigentes sociales, además del COSOG, de juntas de vecinos, de las provincias de Yanquibu, las provincias de Osorno, y estaban con barrios de provincias de Osorno, Yanquibu y además de Chiloé. Por lo tanto, tuvimos una reunión extremadamente interesante, luego una visita a un proyecto, un parque urbano que estamos desarrollando allá en la Comunidad de Puerto Montt, y de ahí al aeropuerto y llegando acá. Y acá partimos también con un encuentro con vecinos de los CBD, justamente de acá, de los barrios que estamos trabajando en, y algunos ya han egresado, ¿cierto? Como les decimos técnicamente, han ido terminando, pero básicamente, y fíjate que lo interesante de esto, y no creo que se han puesto de acuerdo entre el equipo de la Ceremia y de la región de Los Lagos con la región de Aysén, que la temática era exactamente la misma, el tema de la comunicación. ¿Cómo logramos, a través de los procesos participativos, comunicarnos y ir traspasando experiencias? Que es lo que se estaba haciendo en el caso de la región de Los Lagos, en la Comuna de Puerto Montt, como es lo que está haciendo acá también, de conversar, dialogar, y a su vez, inquietudes que existan, transmitirla. A mí me tocó estar, es más, con María Angélica y con la señora Blanca, que a través de la radio les da un saludo, dirigentes de aquí también, vecinas del sector de Galera Mistral, en un encuentro también muy similar en Magallanes, hace un mes y medio, dos meses atrás, en Punta Arena, en el barrio Punta Norte, en donde se hizo un encuentro nacional y además internacional, en donde compartimos experiencias de muchos barrios en Chile, de lo que está haciendo, y en este caso con una representante de algo muy similar que existe en Brasil. Y eso nos permitió conocernos también entre todos y ver de qué experiencias podemos sacar aprendizajes, que nos permitan también replicar. Y esto básicamente se sustenta sobre la base del trabajo que se hace a través de las organizaciones desde sus raíces, en lo estructural, que nos permite efectivamente generar las modificaciones, las transformaciones sociales a través de nuestros dirigentes, a través de nuestros vecinos con buenos liderazgos. Y de esa manera, con estas transformaciones y con la participación ciudadana, empezamos a generar confianza. Y cuando generamos confianza, que se traduce en el ámbito del programa Equino Mi Barrio, se traducen en, específicamente, la obra de confianza. Y la obra de confianza va más allá de la obra física. La obra de confianza es, en definitiva, el comenzar a confiar entre nosotros como vecinos, pero también con la institucionalidad y que, en definitiva, esta mirada en conjunto nos permita, a través de la comunicación que perdimos, lo comentábamos recién aquí en la actividad, que la perdimos de cuando éramos cabros y participamos, yo era eso de Puerto Montt, y en los barrios ahí, conversando con los vecinos, poco a poco el tema se fue perdiendo y ya ni siquiera jugábamos en la calle. Y luego el individualismo nos empezó a aislar de todo, y hoy volvemos a lo que nos ha pedido la Presidenta a través de estos programas, como por ejemplo el tema de la mirada colectiva del futuro que queremos. Y ese es el trabajo que nos invita a sumarnos en estos programas de Quiero Mi Barrio, porque finalmente, ¿en qué se traducen? En que yo quiero mi barrio, quiero el barrio donde vivo. Y por lo tanto me preocupo, y me ocupo de cómo en conjunto logramos sacar adelante estos desafíos. Y eso es lo que logra la Presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo, en donde se inicia con 200 barrios, y que hoy, en el caso específico de la región, tenemos 10 barrios en su historia de 11 años, pero lo más importante es que el desafío era cómo logramos de que esta experiencia piloto de los 11 años se institucionalizara. ¿Y eso qué significa? De que el programa permite que a partir del próximo año ya se institucionalice y en consecuencia podamos tener postulaciones año a año. Y no depender del programa piloto, sino que en definitiva ya ha sido incorporado y así también ha sido reconocido por otras instancias. Por lo tanto, el próximo año, 2018, región de Aysén, dos barrios, Coyhaique, Aysén. Y así vamos a seguir avanzando. Interesante. Muy interesante. Muy interesante porque además se desapega un poco del gobierno de turno el hecho de continuar o no con estas iniciativas que son absolutamente transversales. Hay un alcalde de oposición actualmente en Aysén que nunca duda en valorar lo que es el programa barrio que él tiene en distintos lugares de la comuna y en el caso acá es obvio que lo va a valorar porque es de gobierno. Qué bueno que lo diga, subsecretario, porque... Pero más allá que eso, y súper importante lo que has comentado tú, porque en definitiva lo que estamos haciendo nosotros al cumplir con esta etapa de los programas pilotos, tal como lo comentábamos ahora en el encuentro, es porque estamos consolidando una política pública. Estamos consolidando una política que se hizo, se construyó y se desarrolló en base a lo que la ciudadanía también nos planteó, en todo Chile. Y lo que tenemos que hacer ahora es proyectar. Y esa proyección es la que hay que seguir trabajando, indirectamente a las autoridades. Hay que seguir trabajando para que lo que buscamos es que todas y todos tengan igualdad de oportunidades en los beneficios y en la equidad territorial. Trabajamos por un lado con los temas de barrio, pero también atendemos los sectores rurales con equidad territorial a través de pequeñas localidades, a través de subsidios de teoría rural y que en definitiva nos permitan atender en los diferentes ámbitos, en vivienda, en barrio y en ciudad. Otro tema en el que se ha avanzado, y sí que hay evidencias de ello, es en la política habitacional, la más tradicional del ministerio. Acá en Aysén hay señales evidentes, el sector escuela agrícola, nadie puede desconocer cómo se ha ido poblando. Hay un tema de calidad de la vivienda que también está con altísimos estándares. Acá en la región de Aysén se ha incorporado el tema del plan de descontaminación. Hay varias variables que hoy día repercuten en una vivienda social de altísima calidad. Pero lo quiero llevar a través de esto, el subsecretario, a un estudio que ayer dio a conocer la Cámara Chilena de la Construcción, muy regionalizado, y que da cuenta de las dificultades que existen en los territorios con el tema de la habitabilidad. Aysén está con un 2% apenas según la detección de este estudio, y el presidente de la Cámara Chilena dijo que estamos en condiciones de aquí a una década, quizás, en dejar a foja cero la marginalidad habitacional. Vale decir, atender a estas 2.500 familias, por redondear la cifra, que requieren una vivienda nueva porque no la tienen o porque viven de allegados. ¿Qué le parece cumplir una meta como esa? Lo pongo solo en el territorio regional. Yo me imagino que en otras regiones la realidad es distinta, pero ¿se puede llegar a ese objetivo, a dejar a foja cero el tema del déficit habitacional en un territorio como Aysén, por ejemplo? Ni como Aysén, ni como ninguna comuna del país, porque la dinámica, ¿cierto?, es permanente. Por lo tanto, uno puede llegar y decir, hemos logrado satisfacer una X cantidad de demanda habitacional, pero van surgiendo otras demandas. Otras necesidades. Por lo mismo, cuando la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, determina que se va a incorporar un segundo subsidio a las chilenas y chilenos a través del programa de protección al patrimonio familiar, ya sea mejorando la vivienda, ampliando la vivienda o con otras consideraciones, es porque van surgiendo otras demandas. Recién una dirigente de la señora María, que nos planteaba una junta de vecinos, nos decía que están trabajando en el tema de ampliación de vivienda. Pero han tenido algunos problemas y no han podido incorporar. ¿Y por qué están con el tema de la inversión y por qué están necesarios? Porque las familias van creciendo, e incluso en la señora María no solo van creciendo, sino que los hijos, sino que los nietos, y por lo tanto siempre va a haber demanda. Lo importante es que, en este caso, la oferta que trabajemos, el programa, a través de una política habitacional, debe construirse en función de lo que la ciudadanía nos demanda. Me explico. En el tema rural, que también lo comentaba acá, en el gobierno del presidente Bachelet teníamos el subsidio rural, que te permitía construir una casa, reconociendo que tenemos gente que vive, trabaja y produce en el campo. En la administración anterior eso se eliminó. Y, en consecuencia, esa gente tuvo que emigrar, en muchos casos, a las ciudades, a buscar una oportunidad de un subsidio para poder optar una vivienda. ¿Qué fue lo que se hizo una vez que asumió la presidenta Michelle Bachelet? En su primer discurso, el 21 de mayo, reveló nuevamente lo que había ocurrido y relevó la importancia de lo que significaba contar con un nuevo subsidio. Esa tarea, que como Ministerio de Vivienda la asumimos, a partir del 30 de noviembre del año pasado, se inicia un nuevo programa. Programa que, además, cae como anillo al dedo en la región de Aysén, que es el programa de habitabilidad rural, que reconoce a las familias que viven en el campo, que, efectivamente, respeta la cultura, sus raíces, y su entorno, y su economía, porque sustenta a esa familia para que la solución sea pertinente, inclusive con las familias de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, la dinámica y las demandas siempre van a existir, y sobre esa base, lo que tenemos que nosotros es ir adaptando nuestras políticas en función de cómo se va reflejando. Otro tema, subsidio de arriendo, extremadamente importante. Pero también existía un requerimiento no menor, adultos mayores, vínculo, subsidio de arriendo, adultos mayores, y hemos tenido una gran cantidad de subsidios asignados a adultos mayores a través de este programa. Acuérdate, contracción económica a nivel mundial, afecta a Chile, verano 2015. Alternativa, construcción, ¿de qué manera? En conjunto con la Cámara de Chile de la Construcción, en una alianza público-privada, el subsidio de integración social y territorial, que permite efectivamente, en algunos de los aspectos, generar mano de obra, pero también iniciar y reactivar la economía. Y ese ejercicio se hizo a través de un decreto, que era el decreto supremo 116, donde se incorporaron a los sectores medios y sectores vulnerables en proyectos de integración, como te digo, social y territorial. Hoy ya tenemos el primer proyecto acá, de 156 soluciones habitacionales, acá. Por lo tanto, quiere decir que además no solo eso, sino que además es un proyecto de densidad media, lo cual también empieza a tener una mirada distinta de cómo se está abordando la política habitacional. En consecuencia, la diversidad y la dinámica, la ministra, el día sábado, estuvo en la Teletón, 4 de la tarde, en conjunto con don Francisco y también con el papá, don Víctor Pinilla y su hija, María Teresa, de 4 años, con una discapacidad atendida por la Teletón. Subsidio para familias con discapacidad, subsidio para poder atender en el marco de la agenda de inclusión a familias de pueblos originarios, o de mujeres que son víctimas de violencia transfamiliar, o vinculado a los adultos mayores. Bueno, eso es parte de la dinámica, y por tanto, esta dinámica se tiene que seguir dando indistintamente que tengamos demanda y que tengamos que atenderla, a través del Fondo Solidario Elección de Vivienda, o a través del subsidio rural, o del DS1, o de este subsidio, cierto, que permite generar esta equidad. Sin duda que el Ministerio ha sido capaz de olfatear y anticiparse a estas necesidades, y usted lo ha explicado bien claramente. Hoy día la gran demanda casi no es por el subsidio acá, sino que es por este, ¿cómo se llama? El plan familiar para poder ampliar o mejorar la vivienda y todo eso. Y por otro lado también hemos podido lograr, como mencionabas tú también de paso, la consulta, todo lo que tiene que ver con el plan de contaminación ambiental, que es fundamental, sobre todo en zonas saturadas, como la de Escollaque, entre otras comunas en Chile, pero también es importante reconocer que esta mirada de trabajo conjunto es la que nos permite, como dices tú, visualizar dónde focalizar, y en consecuencia, el plan de zonas extremas también nos ayudó, y ahí en ese sentido lo conversamos hace unos minutos con la ciudad intendente, claro, nos permite efectivamente satisfacer demandas que tal vez con recursos sectoriales no lo habríamos podido hacer. Con el plan de zonas extremas, efectivamente, hemos logrado llegar a sectores inclusive complejos normalmente, pero también complementando nuestros subsidios a través de los que corresponde la cartera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, veíamos a través de una nota que en Tortel se están construyendo unas casas que parecen un loche. Yo no conozco Tortel solo desde Rivas, pero se ve al fondo el pueblo y eso también implica cambiar un poco el criterio de que no en todo el país se puede construir con las mismas lucas, hay una mirada territorial. Y no solo eso, y bueno, somos dos los que no somos Tortel entonces. Deberíamos programar un viaje. Invítenlo. Sí, vamos a ir en el momento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me tocó a mí conocer una experiencia muy cercana en San Juan de la Costa. 80% de la población mapuche, huilliche. Y con un orgullo enorme, en conjunto con ellos, diseñamos las viviendas. 65 metros cuadrados, 110 viviendas, y ahí están, construidas. Pero lo importante de esto es que fueron los mismos vecinos y vecinas. Disperso, esto no estaba en una población, no teníamos 160 viviendas, 110 viviendas, 50. No, dispersas en el territorio. En donde el municipio lo que desarrolló fue, además, un trabajo conjunto con diferentes entidades y empresas constructoras pequeñas de la zona. En donde, además, se vinculó en cada proyecto de estas familias, de este subsidio rural, a la familia con un integrante que participe en la construcción. Porque de esa manera, además, el cariño y la fuerza se le pone desde la misma familia, pero además tú generas capacidades. Y esas capacidades, el día de mañana, las traspasas para que puedan seguir trabajando y apoyando a los otros vecinos de los diferentes sectores donde viven. Bueno, para los que están mirando al subsecretario que dobla tanto la cabeza, está la Seremi, también junto a nosotros, y el colega Ramón Hernández. Chulo, tío, quita la cámara ahí, perdón. No, es solo un dato. Bueno, vamos a la chacra Gemi, el subsecretario, porque qué bueno que esté acá para ir disipando algunas dudas. ¿En qué situación jurídico-administrativa está hoy día ese paño fiscal donde a futuro se pretende construir más viviendas? Porque, bueno, en campaña política siempre se tienden a tomar estas cosas de una manera muy electoral. ¿Qué pasa hoy día con ese terreno? Está todo, están en manos de ustedes ya, están en manos de bienes nacionales. ¿Qué pasa con la chacra Gemi? Muy buena pregunta, porque pira la Seremi que aquí... Póngase. Voy a apelar a... Póngase ahí como chacónico. Muy buenas tardes. Pero no, pero póngale una... No, pero no... No, ya. No, 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 pero quédese ahí, porque si no nos saque el cuadro, por suerte, por secretario. Vamos a levantar el micrófono, es más fácil. Muy bien. A ver, en enero de este año, bienes nacionales transfirió 35,6 hectáreas en forma gratuita al Servio. Hoy están en Poder del Servio. Se licitó... Ya son vuestras. Del SIC. Y se licitó el estudio de suelo, la mecánica de suelo, se está ejecutando y próximamente se va a licitar el diseño de la macrourbanización. Se proyecta que esto se va a desarrollar, bueno, aquí está diseñado, la construcción de eso del 2019-2020. Claro, lo que pasa es que ante este tipo de situaciones donde las superficies son mayores, en el caso de acá como en otras partes, lo que se hace es la macroinfraestructura y luego de eso... Ahí está. Ya. Y luego de eso... Está saliendo al revés. Lo mismo vuelto, en realidad, pero ahí sí. Ok. Lo que se hace es la macroinfraestructura, el diseño, ¿cierto?, de lo que va a significar esto, pero también se hace el plan maestro. Y que el plan maestro te va determinando más las etapas en las cuales tú vas interviniendo. Perfecto. Y eso, porque además, no solo es para poder desarrollar el tema habitacional desde el punto de vista de fondos solidarios y de vivienda, sino que además tiene que ser un tema mixto e integrado. Y eso es parte de lo que tú incorporas, porque además no solo son viviendas, sino que lo que construimos son barrios, barrios integrados en ciudades inclusivas. Y eso incorpora también zonas de equipamiento, de esparcimiento, de circulaciones y que además sean, como digo yo, inclusivas que nos permitan además poco a poco ir efectivamente transformando los espacios urbanos. Y eso es parte del trabajo y por eso cuando habla Gabriela de que esto podamos, ojalá trabajarlo ya para el 2019, es porque lo que hay que hacer ahora es todo el proceso técnico, que sea el 2018 y así de esa manera vamos construyendo mejores ciudades. Perfecto. Yo leía el diario recién, mientras lo esperaba, los testimonios de unas familias de Chile chico bastante contundentes también respecto al tema de la calidad de las viviendas. Esa es una materia que ustedes también le han abordado. El itemizado técnico, como se le dice técnicamente, que en definitiva son las características técnicas de las materialidades con las cuales desarrollamos las viviendas, no solo van vinculadas a la pertinencia en términos del territorio, la cultura, las raíces que sustentan y que viven nuestros vecinos y vecinos en sectores a veces muy aislados, sino que también cuáles son los materiales más pertinentes para ese tipo de construcciones o ese tipo de zonas, en donde situaciones extremadamente diversas, como lo es el frío del sur de Chile o los calores que se enfrentan en el norte, en las condiciones de la vegetación que tenemos acá, a lo árido del norte, o inclusive con situaciones extremadamente complejas con la cual hemos visto en 12 eventos de desastres naturales en Chile, entre erupciones de volcán, aluviones, terremotos, tsunami, lo cual efectivamente nos ha llevado a innovar también, pero considerando las pertinencias. Fíjate que así como tú mencionas este ejemplo, en la región de Atacama estamos trabajando con proyectos de familias que lamentablemente, como decíamos allá, les ha llovido sobre mojado, tuvieron un aluvión el 25 de marzo del 2015 y tuvieron un aluvión ahora en mayo y algunos de los sectores altos del sector de Choyay, Conay, en Altos del Carmen tuvieron un aluvión el mes de enero, entonces la verdad que ha sido muy complejo y uno de esos sectores también es general, al norte, en la costa, digamos, de la región de Atacama. Y eso, hoy, a través del Centro de Innovación de la Madera, la Universidad Católica, en conjunto con otros organismos, con Corfo, se está innovando en construir en el norte, en madera, pero con características técnicas que nos permitan efectivamente bajar la temperatura para que las habitaciones tengan condiciones mucho mejores sin necesidad de tener algún tipo de elementos de calefacción, ya sea para la noche o de acondicionamiento térmico. Entonces, incluyendo los paneles fotovoltaicos, sistemas solares, el tema del asoleamiento, bueno, todo eso, lo mismo el ejemplo que dices tú, son la pertinencia con la cual las materiales y las superficies también hoy, cada día, se va mejorando. A propósito de la falta de terrenos, en algún momento acá nunca se pensó que iba a estar este factor de una u otra manera, condicionando las políticas habitacionales. Siempre la gente nos pregunta, a quienes trabajamos en medio, por qué no se apuesta, tal vez, por soluciones como las que existen en otras partes. Acá hay una experiencia, no sé cuál es la evaluación ministerial, de construir edificios, departamentos, volver a algo que en otras ciudades es muy frecuente. Acá se entregan casas mayoritariamente, 90-10, y hay una experiencia de edificios, departamentos. ¿Es viable eso a propósito de que cada día está escaseando más el terreno? Bueno, yo comentaba de este programa de integración social y territorial, que en Chile vamos a llegar sumando, técnicamente, todos somos siglas nosotros en el ministerio, el DC tanto, el FSD, etcétera, pero el decreto supremo 116, que luego se traduce en el 19 llamado 1 y 19 llamado 2, en donde en Chile mostramos por sobre las 81.000 soluciones, justamente que están vinculadas, como te decía antes, a los sectores medios y vulnerables. En el caso de la región de Aysén, pudimos ya juzgar el primer proyecto, que es la 159... 156. 156, ya eso bien entré. 156 soluciones en altura. Y eso parte justamente de una mirada de cómo empezamos a densificar en baja altura, ¿cierto?, pero respetando las condiciones de las ciudades, porque tampoco se trata de que lleguemos en donde generemos, digamos, situaciones muy complejas, estamos de cuatro pisos en este caso de este proyecto. Y creo que eso es bien interesante. Hay un cambio cultural que hay que también analizar y evaluar, porque, por otro lado, a través de nuestros instrumentos de planificación territorial, como son los planes reguladores, los seccionales que van modificando los usos de suelo, o se va ampliando el plan regulador, claro, la ciudad puede seguir ampliándose, pero se hace después incontrolable. Y los costos se elevan mucho también en la medida que la ciudad se expande horizontalmente, porque el municipio tiene que finalmente mantener las calles, el aseo, la iluminación, el retiro de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y, obviamente, los recursos no son... No, un saco sin fondo. No, claro. Entonces, yo creo que es un tema mixto, en donde además hay que estudiar cuáles son las condiciones morfológicas, es decir, las condiciones que tenga el territorio, como lo es el caso Coyhai, que inserto dentro de una figura montañosa, digamos, que lo circunda. Y eso también es parte de estos estudios con las zonas de riego, hacia dónde crece, y que nos permitan determinar, finalmente, los usos de suelo, las alturas, pero también las condiciones de habitabilidad. Y si eso permite hacer figuras mixtas en términos de las construcciones, bienvenido. Y ahí comparto plenamente contigo y es parte del ejercicio que estamos haciendo hoy. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, pues. Ah, y así terminamos, de buena primera. Así terminamos, agradeciéndole, por supuesto, estimado. Cuénteme qué va a hacer mañana. Mañana vamos a Porto Aysén, tenemos visita a dos proyectos que están contiguos, digamos, de obras de vivienda. De total son 272 viviendas, 92, y luego vamos a visitar la ciclovía, que es parte de la meta presidencial. A nivel nacional son 190 kilómetros de compromiso que asumimos de alto estándar. Vamos a llegar a 206 kilómetros, y en el caso de la región son 6,8 kilómetros. Miro para el lado, por un momento, que está... Sí, no, pero... Ya nos desordenamos todos, así que no hay problema. Vamos a visitar también el parque que estamos haciendo acá, que es una media presidencial. Tenemos 34 parques en Chile que estamos ejecutando, y dentro de eso tenemos un parque acá. Tenemos la entrega en la tarde de una plaza de un barrio, que es la Plaza Víctor Jara. Y entre medio intentamos comer algo. Ahí en el punto COPEX se come un completo con... Ya, me voy entusiasmado acá, entonces. Bueno, su secretario, muchas gracias. De verdad, nosotros permanentemente estamos destacando la labor del MIMBU y sin duda que se nota. Bueno, muchas gracias a usted, y para nosotros, de verdad, es extremadamente importante... Además que se nota que lo apasiona, porque usted fue Ceremi, me ha contado, y fue director del Servio en Los Lagos, ¿no? Así es, efectivamente. No, para mí esto, y además me siento orgulloso en el gobierno de la Presidenta Bachelet, contribuir y colaborar, y por lo tanto, con esto, ¿qué mejor? Y además, poder estar en lugares tan maravillosos como la región de Aysén. ¿Qué más puedo pedir? Sí. Muchas gracias. Y un saludo a las auditoras y editores de la radio. Bien, pues, con el subsecretario de Vivienda, Iván Leónard, terminamos este punto de vista extendido. Pablo Vélez me va a pagar 40 minutos de trabajo extra. ¿Te parece, o no? Bueno, mañana, Pablo, ¿tú vas a hacer mañana aquí y ahora? No, porque es feriado. No, porque... Ah, y va a mandar. Vamos a tenerlo. Sigo que sería como una que ver tenerlo en el aquí y ahora. Se te puede desordenar más que ahora el subsecretario, ¿eh? Tal vez rockero, estos rockeros... Ah, sí, ¿eh? Miren. Bien, bien. Bueno, para otra vuelta. Es la colega ahí también que estuvo todo el rato grabando con su tablet esta conversación. Un poco dispersa, pero bien interesante. Espero que haya sido interesante. Nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana largo. Hay mucha actividad acá en Coyhaique. Que vayan a la procesión los católicos, que vayan al básquetbol los deportistas. Hay de todo y para todos. Muchas gracias y hasta el lunes.